El paisaje rural El paisaje rural es un espacio formado por grandes extensiones de tierra en donde el humano desarrolla actividades agrícolas, ganaderas y forestales que corresponden al sector económico primario. Se trata de una zona de campo alejada de la ciudad pero de fácil acceso, lo que permite mantener una conexión fluida entre ambas. Suele tener pocos espacios residenciales donde viven en su mayoría las personas que trabajan en el campo. Estos espacios rurales se caracterizan por tener una tierra cultivada, que es el espacio intervenido por el trabajo del hombre tanto para el cultivo como para la producción forestal, lo que destina muy poco espacio para el desarrollo de infraestructura o de servicios públicos. El desarrollo de servicios de transporte en la zona rural es escaso y de baja frecuencia. Su recorrido suele unir las principales rutas con los pueblos más cercanos. La zona rural o espacio rural presenta pocas áreas residenciales y las viviendas se encuentran muy distanciadas entre sí. En su mayoría son habitadas por los empleados que trabajan en el campo. La gran cantidad de plantas, pastizales y árboles se propaga en todo el territorio rural de manera uniforme, de manera natural o por intervención del ser humano. La gran cantidad de plantas, pastizales y árboles se encuentran muy distanciadas por el territorio rural de manera uniforme. El respeto de los movimientos, preciosos y patente gente también y no lo despozyamos de estos municipios. La gran cantidad de plantas, lastil de la tierra que le han plie gusto acompañarte a los Grove y las Novelas 0 mas oigerias al explicar罹